Velázquez, Felipe IV armado con un león a los pies. Ingresó en el Prado en 1845 como obra de Velázquez y ayudantes. Este retrato del monarca debió de ser pintado entre 1652 y 1654, siendo pareja del que, con iguales medidas, se hizo de doña Mariana de Austria la segunda esposa de Felipe IV. Se ha discutido mucho acerca del grado de intervención que tuvo Velázquez en este retrato, pues hay en él no pocas cosas que lo desmienten, pero el rostro y la armadura poseen el sello de la maestría del pintor sevillano.